No te quiero ni decir lo que tengo preparado Es un juego divertido y se llama congelado Cuando digas la palabra, tú te tienes que parar Si te mueves solo un poco, te tendrás que respirar Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y congelado Cuida bien de tu equilibrio, no te vayas a ir de lado Asegúrate tu sitio, cuando oigas congelado Yo lo puedo decir en cualquier momento, debes estar muy atento Bailarás siempre tan contento y prepárate ya Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado Felicito a todo el mundo, este juego se ha acabado Yo me quedo solo un poco, el que llegue ha ganado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Felicito a todo el mundo, que se quede congelado Congelado